Después de la misa con motivo de la jornada mundial del emigrante y refugiado, el Papa Francisco presidió el rezo del ángelus y comentó el evangelio de este 14 de enero, en el que se propone el tema de la manifestación del Señor. El Papa expresó a los miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro que el tiempo ordinario que ha comenzado sirve para animar y verificar nuestro camino de fe en la vida cotidiana, en una dinámica que se mueve entre la epifanía y lo que le sigue, entre manifestación y vocación. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Como en la fiesta de la epifanía y la del bautismo de Jesús, también la página del evangelio de hoy propone el tema de la manifestación del Señor. Esta vez es Juan Bautista quien lo indica a sus discípulos como el Cordero de Dios, invitándoles así a seguirle. Y así es para nosotros. Aquel a quien hemos contemplado en el misterio de la Navidad, estamos ahora invitados a seguirlo en la vida cotidiana. El evangelio de hoy, por tanto, nos introduce perfectamente en el tiempo litúrgico ordinario, un tiempo que sirve para animar y verificar nuestro camino de fe en la vida consuetudinaria, en una dinámica que se mueve entre la epifanía y lo que sigue, entre manifestación y vocación. El relato del evangelio indica las características esenciales del itinerario de fe. Hay un itinerario de fe. Y este es hoy el itinerario de fe de los discípulos de todos los tiempos, también el nuestro. A partir de la pregunta que Jesús dirige a dos que impulsados por el Bautista se ponen a seguirlo. ¿Qué buscan? Es la misma pregunta que en la mañana de Pascua el resucitado dirigirá a María Magdalena, mujer, ¿qué buscas? Cada uno de nosotros, en cuanto que es ser humano, está en búsqueda, búsqueda de felicidad, búsqueda de amor, de vida buena y plena. Dios Padre nos ha dado todo esto en su Hijo Jesús. En esta búsqueda es fundamental el rol de un verdadero testigo, de una persona que ha hecho primero el camino y ha encontrado al Señor. En el evangelio, Juan Bautista es este testigo. Por esto puede orientar a sus discípulos hacia Jesús, que los involucra en una nueva experiencia, diciendo vengan y verán. Y aquellos dos no podrán jamás olvidar la belleza de aquel encuentro, hasta el punto que el evangelista anota incluso la hora. Eran alrededor de las cuatro de la tarde. Solamente un encuentro personal con Jesús genera un camino de fe y de discipulado. Podremos tener muchas experiencias, realizar muchas cosas, establecer relaciones con muchas personas, pero solo el encuentro con Jesús. En esa hora que Dios conoce, puede dar sentido pleno a nuestra vida y hacer fecundos nuestros proyectos y nuestras iniciativas. No basta construirse una imagen de Dios basada en lo que escuchamos decir. Se necesita ir en busca del Divino Maestro e ir donde Él vive. La pregunta de los dos discípulos a Jesús, ¿dónde vives? Tiene un sentido espiritual fuerte. Expresa el deseo de saber dónde vive el Maestro, para poder estar con Él. La vida de fe consiste en el deseo de estar con el Señor y, por tanto, en una búsqueda continua del lugar donde Él habita. Esto significa que estamos llamados a superar una religiosidad habitual y dada por descontada, reavivando el encuentro con Jesús en la oración, en la meditación de la Palabra de Dios, y frecuentando los sacramentos para estar con Él y dar fruto gracias a Él, a su ayuda, a su gracia. La Virgen María nos sostenga en este propósito de seguir a Jesús, de ir y estar donde Él habita, para escuchar Su Palabra de Vida, para adherirse a Él que quita el pecado del mundo, para reencontrar en Él esperanza e impulso espiritual. Queridos hermanos y hermanas, hoy se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Esta mañana, celebré la Misa con un buen grupo de migrantes y refugiados, residentes en la diócesis de Roma. En mi mensaje para esta jornada, subrayé que las migraciones son hoy un signo de los tiempos. Cada forastero que toca nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica con el extranjero acogido o refugiado de toda época. En este sentido, deseo reafirmar que nuestra respuesta común se puede articular en torno a cuatro verbos fundados sobre los principios de la doctrina de la Iglesia, acoger, proteger, promover e integrar. La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado será celebrada el segundo domingo de septiembre. La próxima, esto es la centésima quinta, será el domingo 8 de septiembre de 2019. La Jornada Mundial del Migrante El Temer de la Iglesia La Jornada Mundial del Migrante Gracias por ver el video.